La Seminci encara la recta final con muchas cartas sobre la mesa, y en su sexta jornada ha querido centrarse en su país invitado, Irlanda. La muestra del buen momento del cine irlandés vino en el arranque de la jornada con la enternecedora The Quiet Girl, la cinta rodada en lengua irlandesa del director Colm Byred, que concursa en la sección oficial. Kate es una niña introvertida a la que sus padres envían en verano a una granja de familiares lejanos, y allí descubrirá una nueva forma de vivir. Recibirá la atención y el cariño que hasta ahora no había sentido, pero en todo ese proceso descubrirá una dolorosa verdad. Sin abandonar el acento gaélico, se celebró la mesa redonda que abordó la situación y desafíos del cine irlandés, que contó con la participación de Jim Sheridan, el polifacético director, guionista y productor irlandés que recibió la espiga de honor por el conjunto de su carrera, plagada de reconocimientos y con películas tan emblemáticas como En el nombre del padre y Mi pie izquierdo, una sabiduría y trayectoria que compartió en una masterclass muy especial. Prosiguió la sección oficial con la cinta del islandés Gudmundur Arnar, que nos sumerge en una terrible dualidad de violencia y lealtad. En Beautiful Bains descubrimos a Adi, cuya madre es adivina y que acoge a un chaval inadaptado que sufre el acoso de su pandilla de marginados. Abandonados a su suerte, el grupo se encamina hacia el desastre. Pero las visiones oníricas de Adi pueden ayudar a corregir el rumbo del grupo por una senda vital más segura. La sombra de la pandemia y el encierro forzoso trazan las líneas de la producción argentina clementina. Dirigida por Constanza Fellman y Agustín Melilla Arthur, nos adentra en la misteriosa existencia de un hombre y una mujer sumidos en la cuarentena, y de los que no sabemos casi nada, solo la obsesiva afición de coleccionar objetos, y su rostro que parece desafiarlo todo. La sección oficial de cortometrajes levantó el telón con Regular Rabbit, la animación del director Eoin Duffy, en la que el buen nombre de un conejo aparentemente normal es víctima de una marea imparable de desinformación. La producción filipina The Headhunters Doctor, del cineasta Don Josefus Rafael, nos lleva de la mano de Lynn, que deja atrás a su familia mientras atraviesa los tortuosos caminos de la cordillera para probar suerte en la ciudad como cantante de country. Cerró la presentación de cortos la obra de Potenkinits, la película rumana de Radu Yud, que en tono de comedia habla de la propuesta de un escultor para crear un monumento a los marineros del acorazado Potenkin que pidieron asilo en Rumanía en 1907. Por otra parte, asistimos al debate acerca del cambio climático. Con la temática, el guión ecológico y la sostenibilidad en los rodajes, el Teatro Calderón acogió interesantes propuestas de la mano de la guionista Alicia Luna, los productores Álvaro Longoria y Anamigo y los representantes de Ecologistas en Acción y Greenpeace España, moderados por Miguel Ángel Pérez Quintero. Ya en los actos paralelos destacar la programación de Punto de Encuentro. El largo de Sparrow del irlandés Michael Krinons nos somete a la tensión de la mentira cuando el protagonista de 15 años mata por accidente a su hermano mayor. Su decisión de ocultar la verdad provocará una cadena de acontecimientos en el que su única vía de escape es un gorrión al que confía toda la verdad. Dentro de la misma sección, la propuesta de Manuel Nicot, Dalva, nos habla de una niña de 12 años que vive y se maquilla como una mujer. Su mudanza a casa de su padre le permitirá recuperar la infancia propia de su edad. Completó la sección la celebración de la noche del corto español, en la que el Teatro Zorrilla fue la palestra para la proyección de obras como Cosas de Niños, de Bernabé Rico, Semillas, de Tony Vestar, o Princesa, de Cecilia César. Ya no te tengo miedo, ¿me entiendes? La pianomanía que existe en China hace que más de 40 millones de estudiantes le dediquen hasta casi 10 horas diarias al instrumento. En Piano Dreams, dirigida por Gary Lennon y Richard Hughes, se sigue la historia de tres de estos estudiantes y a sus entregadas familias en un mundo ultracompetitivo. Por otra parte, la alemana A German Party, del realizador Simon Bruckner, ofrece la trascienda del polémico partido político Alternativa para Alemania y sus conflictos internos. Un viaje al interior de un colectivo de personas que se sitúan en la frontera de la democracia. Increíblemente documentado desde dentro es el trabajo de Lasken Sukamelli, Oso de Mubi, que nos acerca a la vida del archiconocido y controvertido maestro espiritual Oso y sus millones de ejemplares vendidos. El acceso directo a las personas que conviven con él ofrece sin duda un documento de primera magnitud, que lejos de hacer propaganda, examina todos los aspectos de su vida, incluso los más polémicos. Potente y estremecedor es el documental de Albert Solé y Raúl Cuevas, Regreso a Racta, la película presentada en Doc España que habla del secuestro de 19 periodistas y funcionarios de ONGs por parte del Estado Islámico. El testimonio de uno de los reporteros detenidos, Mar Margineda, nos presenta la realidad de una acción extraordinariamente mediática, que será recordada por la decapitación frente a las cámaras de seis de los cautivos. También dentro de Doc España disfrutamos de Florian Rey, de Luz y de Sombra, el trabajo retrospectivo que nos propone la directora Vicky Calabria y que se sumerge en la vida del cineasta Florian Rey, cuyo inmenso legado cinematográfico merece ser rescatado en nuestro tiempo y que valora con justicia los vaivenes que sufrió por cuestiones ideológicas. Era apasionado del cine, era apasionado del Imperio Argentina y en un momento dado era apasionado de su ideología y de su manera de entender el mundo.